El aeropuerto de Hong Kong reanuda este miércoles sus operaciones, reprogramando cientos de vuelos interrumpidos en los últimos días, después de los enfrentamientos entre manifestantes y la policía antidisturbios. Los mostradores de facturación han vuelto a abrirse, formando largas colas de viajeros que han esperado durante toda la noche para poder coger sus vuelos. Mientras tanto, la policía vigila para evitar que se repitan nuevos signos incipientes de terrorismo, como así ha calificado China, a las protestas en contra de la creciente injerencia de Pekín en el territorio de jurisdicción especial. Trump, por su parte, asegura que China está concentrando tropas en la frontera con Hong Kong y la ONU pide que se investigue la actuación de los antidisturbios. El martes, un juez hongkones ha dictado una orden temporal autorizando una intervención de las fuerzas de seguridad para evacuar a cualquier persona que se manifieste en las instalaciones aeroportuarias. ¡No! 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 ¡No!